Gracias por ver el video Summer time, summer time baby We can fall apart Summer time, summer time baby Yo te conozco yo, la misma que me sartorio La misma que rompio el bolsillo La que se llevo todo el montón A mi me dolió y mi corazón terminé por ahí Recordando los tiempos que tu me jugabas a las escondidas Si yo te encontraba como te gustaba Como acelerabas de las escondidas Al doctorcito atrevido de niño Con balón en el pecho nunca me curaba Yo me enfermaba tiempo un poco más Quiero saborear de tus dulces manos Quiero que te imagino que estoy pensando Vamos para el agua, quiero darte un baño Quiero embarrarme en tus ricos labios En un nubando en tu ruido No, summer time, summer time baby Oh, we can fall apart Summer time, summer time Calentando tierra orgánica Jugando a juegos de canicas Enamorándome de chicas Girando la botella de las más benditas Si te chula era, besos en lejillas Imagina, yo soy un chico del campo Que le gustaba mucho la barquilla Y campana, yo escuchaba aquí Es el tiempo para una barquilla Si tengo suerte, me encuentro con la arena Y una sirena en la agua El cielo es fructoso Recuerda, hablas con el chico Que mujer encanta, el hoyo Siempre empieza, pero me encanta El lindo bizcocho, el carro En el verano, aquí en Puerto Rico Eso verdad es todo el año Piscina para el calor Esto es esta cañón Particul prendiendo el focón Pal de divas, pal de chulas Joder, soltando canela Rica brisa, tu sabes de la buena Estilo como suena, mueve hasta tu abuela Ese calor que quema Ese sudor que te baja nena Es como dulce miel que yo mezclaría Con agua fría, rica la rima Cuando llegamos, llorando ¡Gracias! ¡Gracias!